¡Suscríbete al canal! No existen palabras para describir lo que has hecho tú por mí De alguna manera debo declarar lo que hoy me haces sentir No existen palabras para describir lo que has hecho tú por mí De alguna manera debo declarar Sanidad, liberación, restauración, manifestación Tu presencia derramada Tu gloria manifestada Sanidad, liberación, restauración, manifestación Tu presencia derramada Tu gloria manifestada No existen palabras para describir lo que has hecho tú por mí De alguna manera debo declarar lo que hoy me haces sentir No existen palabras para describir lo que has hecho tú por mí Pero de alguna manera debo declarar lo que has hecho tú por mí No existen palabras para describir lo que has hecho tú por mí No existen palabras para describir lo que has hecho tú por mí De alguna manera debo declarar lo que has hecho tú por mí O de alguna manera debo declarar lo que has hecho tú por mí Sanidad, liberación, restauración, manifestación. Dilo, sanidad, sanidad, liberación, restauración, manifestación. Sanidad, liberación, restauración, manifestación. Tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia. Siento libertad, siento libertad, siento libertad, siento libertad. Yo soy libre, yo soy libre. Yo soy libre, yo soy libre. Yo soy, yo soy libre. Y habrá alguien que pueda decirlo. Yo soy libre, yo soy libre. Tu presencia derramada, tu gloria manifestada. Tu presencia derramada. Tu gloria manifestada, tu presencia derramada. Tu gloria, tu gloria, tu gloria. Aleluya. 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 Tu gloria. Oh, 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 oh. Tu presencia derramada. Tu gloria. Mira, hermanos, cuando el pastor comenzó el servicio. Él dijo algo que yo lo tenía que, yo lo tenía que apuntar. Él dijo que todos los que estamos en este lugar, somos libres para adorar el nombre del Señor. Tú sabes lo que significa eso. Tú sabes lo que significa eso. Él dijo que los que estamos en este lugar, en otras palabras, en un momento estábamos atados. En un momento no podíamos adorar. Quizás fueron las drogas, quizás fue el mundo. No sé lo que tú viviste, pero algo, tú sobreviviste. Y hoy, 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 tú estás aquí porque tú eres libre. Habrá alguien que pueda levantar sus manos y que pueda gritar a los cuatro vientos. Yo soy libre. 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 Yo estaba intentando maravilloun sút� a la vastoya. Dilo, 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 dilo. Levanta tu mano y dilo. Yo soy libre. Yo soy… Yo soy libre. Yo soy libre. Por eso grito de la manera que yo grito Por eso adoro de la manera que yo adoro Por eso grito de la manera que yo grito Porque el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo A mí me libertó, a mí me libertó, a mí me libertó, a mí me libertó Y hoy yo puedo adorar, yo puedo adorar Yo puedo, habrá alguien que adore conmigo y diga Yo soy libre, yo soy, yo soy libre, yo soy libre Sanidad, liberación, restauración, manifestación Tu presencia derramada Tu gloria manifestada Sanidad, liberación, restauración, manifestación Tu presencia derramada Tu gloria manifestada Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya He escuchado una vez unos pastores hablar en un servicio Y decir que cada persona adora de acuerdo al infierno del cual fue rescatado Que cada persona adora de acuerdo al infierno del cual fue rescatado Yo no sé lo que Dios hizo contigo Pero a mí Dios hizo cosas grandes Y por eso hoy vine a adorar en nombre del Señor Aleluya Aleluya en esta preciosa noche, aleluya Aleluya Y como llama de fuego, llémame Espíritu Santo, satúrame De tu función Lléname Lléname Señor Yo anhelo Tu presencia Dile como llama de fuego Como llama de fuego Llémame Espíritu Santo Espíritu Santo Sátúrame Sátúrame Y de tu función Lléname Señor Y yo anhelo Tu presencia Que le quiero Yo quiero más de ti Más de ti Más de ti Yo quiero más de ti Más de ti Señor Yo quiero más de ti Más de ti Señor Más de ti Más de ti Más de ti Y como llama de fuego Y como llama de fuego Espíritu Santo 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 Que hoy me está caliciando Siento al Espíritu Santo Que hoy me está en esta libertad Siento el Espíritu Santo Siento el Espíritu Santo Que hoy me está en esta libertad Siento el Espíritu Santo Y como llame de fuego Escribe en tu santo Siento el Espíritu Santo Siento el Espíritu Santo Y como llame de fuego Oye, Jesús, Dios Y como llame de fuego Como llame de fuego Como llame de fuego como llamo de fuego, como llamo de fuego, como llamo de fuego. Dile al Señor, llámame Señor, y la purifica de Dios. Rebrázame, dile límpiame, límpiame Señor con tu Espíritu Santo, con tu Espíritu Santo, Jesús Señor. Dile yo quiero, 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 yo quiero, yo quiero más, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Señor, yo quiero más de ti. Por eso hoy te adoraré, en la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré, tú siempre has sido fiel, aleluya. Por eso hoy te adoraré, en la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré, tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré, en el dolor te adoraré, en el dolor te adoraré, en el dolor te adoraré. Yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré. Yo no sé si tú has podido tener experiencias en tu vida donde, donde has tenido que adorar a Dios, en momentos donde tú no puedes. Donde has tenido que atravesar por desiertos y por situaciones, circunstancias en tu vida. Y has tenido que adorar a Dios cuando tu cuerpo, cuando tu vida, cuando tu carne no quiere adorar a Dios. ¿No es mi vida? Pero si les explico que los momentos de mi vida donde más yo he, donde más yo he podido experimentar a Dios de momentos grandes, es en los momentos donde yo no quiero adorar a Dios. Momentos donde estoy pasando por momentos difíciles en mi vida y yo no quiero, yo no quiero. Sería mentirosa si les diría aquí que todo el mundo, todo el tiempo yo quiero adorar a Dios. Él estaría mintiendo. Hay momentos en mi vida donde yo no puedo adorar a Dios. Pero es en esos momentos donde mi alma me habla y me dice, Emily, tienes que abrir tu boca. Emily, tienes que adorar a Dios. Por eso me imagino que cuando Pablo y Silas estaban dentro de la cárcel, estaban encarcelados, estaban atados de manos y pies, su carne física no deseaba adorar el nombre del Señor. Estaban presos, estaban en una cárcel, pero algo de lo que ellos estaban viviendo los empujó a que ellos le dieran a Dios una alabanza extrema, una alabanza suprema, una adoración que no tiene lógica y que no tiene sentido. Y por eso me gusta la palabra cuando dice que comenzaron a cantar himnos a Dios a la medianoche. Y mientras ellos adoraban a Dios, las puertas de la cárcel, no puedo. Te voy a invitar en esta noche, antes de pregar esta parte, que le deje una adoración a Dios no como todas las adoraciones que tú le has dado en tu vida. Te voy a invitar a que hoy tú le dejes a Dios una adoración, como yo digo, exagerada, una adoración extrema, una adoración que no tiene lógica y que no tiene sentido para que tu hijo, que no le sirve a Dios donde quiera que se encuentre, esa adoración llegue a ti, una adoración que llegue al hospital donde el familiar tuyo se está muriendo, una adoración que pueda hacer que la tierra siembre, una adoración que provoque que el infierno se levante, una adoración que provoque que el cielo se estremezca. ¿Dónde está la iglesia que en esta noche puede darle a mi Dios una adoración? Que salga desde la alma, que salga desde la alma, que salga desde la alma, vamos, vamos, que salga del alma, que salga del corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!